¡Oh, oh, oh! ¡Agu, agu, agu, agu! ¡Chicas, amen! ¡Aquí no se quino la pachanga! ¡Nale! ¡Aquí no se quino la pachanga! ¡Aquí no se quino la pachanga! ¡Los chicos se quepan si la noche no es larga! ¡Las chicas! ¡Se quepan si el vino se quepan! ¡Muchísimas gracias a Diosa! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Los esperamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Yeah! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No! ¡Aquí no se quepan! ¡Qué vino la pachanga! ¡Nale, venado! ¡No pares nunca más! ¡Los chicos se quedan! ¡Sí daño, chicas! ¡Nas chicas me dejan! ¡Y el vino se acabó!